El auténtico plumón es una de las fibras naturales más cálidas que se pueden encontrar, pero no es nada barato. Un edredón doble de plumón puede costar más de 8000 dólares. Esta fibra se recoge de los nidos de los patos e iders salvajes que se encuentran en Islandia, pero no es tarea fácil recolectar un kilo de estas plumas que son extremadamente suaves. Además, solo se producen 4 toneladas en todo el mundo cada año. Entonces, ¿por qué el plumón es tan caro? El plumón es un tipo de pluma suave que tiene el eider común debajo del plumaje exterior, que lo protege de las condiciones árticas y los mares helados. Durante la temporada de reproducción, el plumón del eider se desprende de forma natural y las hembras lo utilizan para hacer sus nidos. Cuando eso sucede, los recolectores de plumón comienzan a trabajar. Los recolectores islandeses recogen este plumón de cada nido de a pequeñas cantidades o esperan que las aves se vayan para recolectarlo. El eideroteno es un producto natural y cuando el eideroteno se despegue, se despegue. Entonces, si no lo tomáramos, se despegue y se despegue y se despegue. Aunque este producto es natural y se obtiene de forma ética, no es para nada sencillo encontrarlo. Los recolectores tienen que encontrar y recoger el plumón de cada nido a mano. Y cada uno de estos contiene solo 15 gramos. Nosotros tenemos 240 islas en Brea Fyrrjör. Y las islas en las que el eideroteno se despegue son 150. Y nos tenemos que ir entre todas las islas por pequeñas botas. Las islas no están muy cerca de las otras. Así que tenemos que caminar alrededor de todas las islas para encontrar las islas. Y puede ser difícil encontrar las islas. A veces se despegue entre rocas o grado alto o plantas altas. Y tenemos que mirar muy cuidado para encontrar todas las islas. Y estoy seguro de que no encontramos todas las islas. Para ello, el plumón se coloca en un horno a 120 grados centígrados durante al menos 8 horas. Esto seca cualquier resto no deseado y facilita el siguiente paso, que es la clasificación. Luego, las plumas pasan por varias máquinas especialmente fabricadas para extraer todos los restos. Aunque se use una máquina de hilar más grande para separar las plumas exteriores, la única forma de asegurarse de que todas estén limpias es revisarlas a mano. Una vez hecho este paso, el plumón se lava, se prensa y se seca por última vez. Para los pocos que pueden permitírselo, el plumón final realmente vale la pena. En comparación con plumones de otros patos o gansos, el de Heider es más denso, resistente y aislante. Las barbas pequeñas en las plumas individuales atrapan el aire y hacen que sea más resistente al viento. La mayor parte de plumón que recolecta Kingaider se vende tal cual para que las empresas lo usen en sus productos, aunque también vende sus propias almohadas y edredones. No solo los patos eider están estrictamente protegidos en Islandia, por lo que es ilegal cazarlos o vender sus huevos, sino que el plumón final también es controlado de cerca. En 1970 hubo las leyes en Islandia que debemos certificar todo el aire que se vende. Y también cuando hacemos algunos productos, como pantalones o pantalones, debemos preparar el tiempo con el inspector. Y él debemos ver la calidad y la calidad antes de llenar los productos. Este sistema riguroso significa que todos y cada uno de los productos rellenos de plumón de Islandia han sido certificados por un inspector. Otros países tienen sus propios sistemas de certificación, pero Islandia produce alrededor del 80% del plumón mundial. A diferencia del plumón de patos criados industrialmente, que suele ser un subproducto de la industria cárnica y que a menudo puede implicar la cría en batería y el desplume de gansos vivos, todos los patos eider se crían en libertad. Y si bien el proceso en sí requiere mucha mano de obra, una gran parte del trabajo de los recolectores es mantener los patos a salvo. El primer paso es proteger el área para los aiderocos y tratar de atraer a los aiderocos a las áreas. Hay predatores como foxes y minks, y también gallos y ravens. Los agricultores intentan mantener a los aiderocos. Algunos de los agricultores hacen peces, y algunos agricultores usan colores brillantes o ruidos para mantener a los aiderocos. Si todo esto se hace bien, el resultado final es una de las fibras naturales más cálidas del planeta. Los agricultores